Meditación para el abandono emocional Escucha, si llevas la herida de abandono, si sientes en ti el peso de la tristeza, si tu sensación de carencia afectiva te hace dependiente o si te has dado cuenta que vas por la vida pidiendo ser importante para alguien, amigo, amiga, esta meditación es para ti. Vamos a comenzar haciendo unas respiraciones sencillas. De la manera natural como tu cuerpo respira y diriges tu atención a esa respiración con curiosidad, observando cómo responde tu cuerpo con cada inhalación, cómo se expande al introducir ese oxígeno de vida que te relaja. Y al exhalar, sientes cómo tu cuerpo se contrae y te das cuenta que, junto con el aire, puedes soltar las tensiones que has acumulado. Y te familiarizas en conciencia con ese agradable ritmo cíclico. Mientras inhalas, abres, expandes, relajas y sueltas. Y puedes elegir soltar todo aquello que te incomoda, tus miedos, tu tristeza, tus incertidumbres. Ahora, lo puedes dejar ir fácilmente con cada exhalación. Y a la vez, vas buscando la comodidad en esa agradable postura para esta meditación. Y te van llegando las sensaciones de dentro de ti, de ese niño herido, de esa niña herida, que se siente triste, que llora, que no sabe qué le pasa, pero sabe que algo no está bien. Y vas percibiendo esa fuerte sensación de incertidumbre, de vértigo ante la vida, ese grito que se te repite, nadie me quiere. Y sientes esa inmensa soledad, aún estando en compañía. Y te aferras a esa persona como a una tabla salvavidas. Respira y relaja. Esos celos, esas dudas, ese miedo atroz, tantas sensaciones que te bloquean, que te angustian, ahora puedes ponerlas nombre y las puedes respirar. Reconocerlas y sentirlas es el primer paso para sanarlas, así que prepárate para abrazar todas esas sensaciones. y no te asustes. no te asustes, las abrazas por agradecimiento. Ellas han llamado tu atención y te han empujado a este momento. Ahora, les puedes prestar la atención que necesitan para sanarte, para armonizar tu vida. Respira con consciencia y abraza esas sensaciones de tristeza, de soledad, de celos. acoge con ternura acoge con ternura esos miedos, esos sentimientos de no soy bueno para nada ni para nadie. esos recuerdos que te sumergen en tu fango al acogerlos con compasión se van ablandando, se va vaciando de tensiones en tu cuerpo y lentamente a tu propio ritmo vas permitiendo que derramen su contenido doloroso, contenido de dolor, de miedos, de dudas, de angustias que la Madre Tierra recoge y purifica con auténtico amor de Madre. Percibelo. y vuelves tu atención a la respiración y vas sintiendo como emerge tu paz interior mientras inhalas y sueltas. Y ahora nos acercamos lentamente con mucha delicadeza a tu niño herido, a tu niña herida. ¿Acaso tiene el alma rota? Quizás se le haya hecho añicos y necesite reconstrucción. Obsérvalo. acércate con ternura te está esperando puedes comprobarlo mirando sus ojos y puedes tomar su mano quizás quieras acariciarle abrazarla y decirle te amo yo siempre estoy contigo jamás te volverás a sentir solo sola porque yo nunca te abandonaré y todo lo que desees añadir con tus propias palabras para tranquilizarlo ahora puedes observar su reacción siente y vive este momento profundamente junto a él junto a ella y puedes visualizar o percibir cómo tras este acercamiento tan hermoso su alma se va reconstruyendo y te das cuenta del cambio que se ha producido las sensaciones que te llegan ahora son muy diferentes tu niño herido tu niña herida ahora se siente seguro protegida por ti es momento de preguntarle si desea integrarse en ti le puedes decir que tiene su espacio preparado con mucha ternura y amor inocente y si así lo deseáis ya puedes experimentar esta integración muy lentamente muy lentamente célula a célula como un bellísimo acto sagrado siéntelo disfruta de este encuentro mágico y vuelves a centrar la atención en tu respiración en su ciclo vital y sientes cómo te relaja este ritmo continuo cómo te tranquiliza ese vaivén ya estás preparado preparada para construir un vínculo emocional sano cambios importantes se han producido en tu alma ahora reconstruida que también se manifiestan en tu cuerpo y los puedes sentir abraza esas nuevas sensaciones de liberación acúgelas con agradecimiento y ahora puedes tomar conciencia de que este momento es tuyo es un momento exclusivo para reencontrarte para observar cómo funcionan tus emociones cómo lo experimenta tu cuerpo y cómo lo expresa tu mente ya no te juzgas no te comparas te gustas tal y como eres has aprendido a amarte y te dices me importas es momento de dejarte fluir en el juego de la inmanencia de la vida inhala este momento de claridad de oportunidades de retos y prepárate para actuar en coherencia reconoce espíritu eterno que el único responsable de tu vida eres tú y ahora lentamente vas a ir volviendo despacio totalmente integrados cuerpos alma mente en el aquí y en el ahora con una sorprendente sensación de gozo y ligereza envueltos en una gran paz en una gran paz de tu vida en una gran paz en la gran paz que la Booker se despede en la gran paz entretenes Gracias.